¡Ju-ju-ja! Definitivamente no. Improbable. ¡Ah, qué bien! Es una paloma, ¿no? ¡Ajá! ¡Oh, guau! Conocí una paloma y un mono el mismo día. ¡Mellízcame! Hola, ave bonita. ¡Mira! Está en mi cabeza. Oye, ¿te gustaría ver imágenes de objetos del espacio profundo, linda ave? A Brújula no le interesaba ver las estrellas. Ya no había comida y era hora de irse a casa. Pero, aunque Brújula era Brújula, tomó la dirección equivocada. ¡Ay, no! ¡Quieres salir de aquí! ¡Ey! ¡Ju-ju-ju! ¡Ah! 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 Usa la ventana, ave. Por allá. Ve hacia el mono. ¡Ve hacia el mono! ¡Ju-ju-ju! ¡Ju-ju! ¡Ah! ¡Ay, no está funcionando! ¡Espera! ¡Ya sé! Voy a abrir la compuerta del telescopio. ¡Ju-ju! ¡La puerta está ahí! ¡Detrás de ti! ¡Mira! ¡Ju-ju! 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 ¡Ju-ju-ju! ¡Buena idea, mono! No dejes que se meta al telescopio. Podría lastimarse. O dañar el telescopio. ¡Ju-ju! ¡Ju-ju! ¡Ah! ¡No quiero ver! ¡Ju-ju! ¡Ju-ju! Trata de llevarla a la ventana. ¡No puede encontrarla! ¡Ju-ju! 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 ¡Eso es! ¡Ya casi la tienes! ¡Ay, no! Ten, prueba esto. Mmm, estupenda ensalada de atún. Adivina el ingrediente secreto. Ah, ni idea. Un toque de mostaza. No, ¿en serio? Sí. ¡Oh, wow! Jorge temía que Brújula tratara de salir por el telescopio. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Ah, Jorge. ¡Ah! Sistema restablecido. ¿Y qué pasó? Nada, nada. Tratábamos de ayudar a la paloma. ¿Paloma? ¿Y está todo en orden, señor Griggs? Me parece que sí. ¡Ay, no! El telescopio ya no apunta hacia Marte. Voy a tener que moverlo. ¡Un momento! ¡Miren eso! ¡Es una explosión estelar! ¡Una supernova! ¡Rápido, respaldo, fotografíala! ¡Ya me adelanté! ¡Ay, Jorge! ¡Esto es mucho mejor que el cometa 331P! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Jorge! Otros astrónomos fotografiaron el cometa, pero solo el señor Griggs vio la supernova. ¡No hubiera podido hacerlo sin mi curioso amigo, Jorge! Estaba feliz de que el señor Griggs recibiera el premio, pero estaba aún más feliz de saber más de las estrellas. Oigan, miren nada más esto. Carreras de botes, lanzamiento de baldes, resbaladilla de agua. Tienen todo lo necesario. ¿Tanque de inmersión? ¡Ja! De hecho, creo poder ayudarte con esto. Lo adquirí después de que cerraron la feria. ¡Sí! ¿Podrías prestárnoslo? Bueno, pero solo si me invitan a su feria. ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Es el tanque de inmersión más maravilloso que he visto en mi vida! Creo saber cuál es tu problema, Jorge. Sí, lo que creí. El problema es tu bisagra. Está muy oxidada. Las bisagras son muy importantes. Por ellas las cosas abren y cierran. Como las de esta tapa. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Hasta te ayudan a moverte. ¡Ja! Como tus rodillas y tus codos. Hasta tus dedos. Articulaciones de bisagra. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! Pero el tanque necesita una bisagra de verdad. Los dedos no nos sirven. ¡Mmm! ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cosa! Buen trabajo, Jorge. Por suerte encontraste una. ¡Ja, ja, ja! ¡Miren lo que traje! ¡Es un tanque de inmersión! ¡Me voy a meter! ¡Llegó la hora! ¡Muy bien, Jorge! ¡Lánzala ya! ¡No importa! ¡Hazlo otra vez! ¡Tú puedes! ¡Sumérgelo! ¡Hazlo! ¡Támino blanco! ¡Lánzala, Jorge! ¡Santas vacas! ¡Los cerdos! ¡Pecano Mike! ¡No te comas la feria! ¡Y el pequeño Mike! ¡Guau! ¡Miren! ¡Oí que aquí hay una feria! ¿No les importa que participemos con algo de música? ¡Au! ¡Ah! ¡Jorge! ¡Chicos! ¿Se acuerdan de mí? ¡Observa y aprende, señora Rankins! ¡Cuando lo tienes, lo tienes! ¡Ah! 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 ¡Estoy calentando! ¡Concéntrate, Jorge! ¡Y los ojos en el blanco! ¡Tú puedes, Jorge! ¡Hazlo de una vez! ¡Gracias! ¡Esto es genial! Buen brazo para ser un citadino, Jorge. ¡Atrás! ¡Me toca! ¡Quiero sumergir al señor de amarillo! ¿Cómo vamos a poder saltar el tronco? ¡Pero no hay ninguna rampa en el bosque! Podemos llevar una. ¿Y cómo solucionaremos lo del arbusto, Jorge? En un cetnero compacto es más fácil. Solo espera. Esto se vuelve mucho más difícil, créeme. Los arbustos espinosos de los que te hablé. Está bien, si tú crees que funcione. ¡Oye! ¿Quién lo diría? ¡Funcionó! ¡No! ¡Ee-e-e-e-e-e! ¡Ee-e-e-e! ¡Ee-e-e-e-e! Este riachuelo se debió formar con la lluvia Buena idea, Jorge Muy bien No pasa nada Cruzando, cruzando ¡Lo logré! Sí, muy bien Ay, no Fango, es muy pegajoso para las ruedas Creo que después de todo tenías razón Pero hasta aquí fue una buena experiencia Espera No irás a... No puedes regresar Ya casi llegamos Pero no hay forma de cruzar Pero... Ok Está perfecto Ahora pensemos cómo conseguir más tablones Bien pensado Muy bien hecho, Jorge ¡Buen trabajo! ¡Hicimos, sí! Te dije que podíamos ¡Vámonos! ¿Estás lista? Por supuesto Aquí está el estanque super secreto a la mitad del bosque Debo ser el único niño que tiene un yeso firmado por un perro, un niño citadino y una rana ¡Oigan! Oigan ¿Saben cuál es la mejor parte del estanque super secreto a la mitad del bosque? Poder compartirlo con amigos Ahora solo tenía que contar las ovejas Una, dos, tres, cuatro, cinco Pero, ¿dónde estaban las seis? Estaban las siete, ocho, nueve Así que las seis tenía que estar ahí Jorge había dejado la cerca abierta La oveja seis había escapado La seis podría estar en el granero Pues no, tampoco estaba en el granero Vaya, ¿qué es esto? La señora Rankins debió numerar las ovejas para tenerlas organizadas Pero solo tenemos ocho ovejas ¿Por qué traes puesto un nueve? ¡Oh, ya veo! El nueve es solo un seis que está puesto al revés Bueno, eso puedo arreglarlo ¡Listo! Así está mejor La seis había regresado Pero, ¿cómo pudo entrar? La oveja seis había vuelto Pero ahora la nueve se había ido ¡Hola, Jorge! ¿Qué haces? ¿Y por qué las ovejas tienen nuestro calendario? ¡Hola, hola! Ah, ya entiendo Estás contando ovejas Jorge, cuando dije Si no puedes dormir, cuenta ovejas ¿Creíste que eran ovejas de verdad? Ajá Ya entiendo Bueno, pues mi abuela se refería a contar ovejas en tu imaginación No salir a contarlas al corral Jorge pensó que el sistema de la abuela era más fácil Bueno, voy a terminar mi recorrido Te veo después de tu siesta Pero aún no podía tomar su siesta Le faltaba encontrar a la oveja nueve Corrió recuperar el número seis Que se convirtió en un nueve Y otra vez se convirtió en seis ¿Cómo podía el número hacer eso? El seis era un nueve al revés Y el nueve era solo un seis al revés La oveja seis era la oveja nueve Era el mismo animal La oveja faltante había estado ahí todo el tiempo Su forma de contar ovejas era más difícil que la de la abuela Pero Lo había agotado Esa noche, todos fueron a casa de Jorge a celebrar el año nuevo ¿Estás listo para el conteo? ¡Ajá! Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Feliz Año Nuevo! Qué pena que no encontramos a Tupiti Preguntemos a los chicos afuera Ellos van a todas partes ¿Dónde estaba todo el confeti? Chicos, mi amigo perdió un loro piti ¿Han encontrado alguno? ¿Aún no? Pero el parque es grande Hay mucho terreno que cubrir ¿Quieres acompañarnos? Ajá, ajá ¡Gracias! ¿Cómo pudo lo de esa bolsa grande caber en el pequeño barril? Bien, ¿no? Los basureros son falsos Cubren la tubería subterránea Son como aspiradoras gigantes Succionan la basura hacia un área central de recolección Así los recolectores de basura no molestan a nuestros visitantes ¿Estás listo? Espero que encuentres a Tupiti Pero Jorge no encontró a Tupiti Al menos no en las calles Ahora los buscaría en los recorridos El primero, la montaña rusa Jorge no recordaba que la montaña rusa fuera tan ruidosa Hola, pequeño amigo ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Perdiste tu loro piti? Está muy duro Igual que aceitar las ruedas de la montaña rusa ¡Oye! ¡Ten cuidado! Ojalá pudiera hacer eso Tengo una idea Tu aceite es helado Yo aceitaré el otro Luego buscaremos en los carros a tu amigo Piti De este lado no hay nada ¿Lo encontraste? ¿Qué es eso? ¿Un mapa de los lugares que visitaste hoy? Esos recorridos necesitan mantenimiento ¿Qué te parece si nos ayudamos? Olvidé la parte más importante Un recorrido de prueba ¿Listo para hacerlo? Había nudos que apretar Bombillas que cambiar Y cables que reemplazar Pero faltaba solo un recorrido Y Jorge no había encontrado a Piti Botas de pantano serán Jorge había trabajado en todos los recorridos Y no había encontrado a Piti Cuando pierdo algo Por lo regular está en el último lugar que busco ¿Listo, Jorge? ¿Y Piti? ¡Piti! ¡Piti! Hola ¿Alguien ha visto a mi mono? ¡Shh!